20 y 19 y continuamos aquí en la expiación, pero para recibir a un amigo que por primera vez viene aquí al programa, así que quiero saludar al señor Hugo Barcia. ¿Qué tal Hugo? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenido. Gracias, gracias a los dos. Como bien dije anteriormente, a pesar de que escuchaba algunos aplausos por ahí, narrador, dramaturgo, ensayista, poeta y periodista, así como te han definido también en los premios Jauretche, así que me encantó esa definición tan completa. En esta oportunidad para presentar, te recibimos para presentar el empléstito, esta obra de teatro que está los sábados y domingos a las 19 horas, en el Teatro Carlos Calela, que está extraída de una parte de tu novela, Las sombras cardinales de Porfirio, que tengo aquí, que es de 2015, que gentilmente me has obsequiado. Con dirección, perdón, de Alfredo De Vita. Sí. Así que, muy contento. Salió publicada en el 2015, en realidad la escribí en el 2010. Y en el 2015 con el oficio de la Biblioteca Nacional, que por aquel entonces dirigía Horacio González, es decir, tenía un proyecto, esa biblioteca. Sí. No estaba a la deriva, como ahora, como el país. Claro. Este... bueno, Horacio es... qué sé yo, insiste con que le gustan mis novelas. Entonces, pues, digamos, la... 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 sí... nos ayudó con la edición. Claro. Y editó con regidor. Y bueno, es... el empréstito es nada más que una partecita, como yo les explicaba hace un ratito antes de entrar acá en el estudio, es... directamente el... el... el foco del conflicto de la novela, ¿no? Sí. Obviamente que hay unos personajes que no aparecen en... en la hora de teatro, porque si no sería una hora de teatro que duraría tres días, cuatro... Claro. ...interrumpidamente, ¿no? Es imposible llevar una novela en toda su extensión a... al teatro. Bueno, justamente en una primera aproximación, nos encontramos con Porfirio Gómez, digo, ¿no? Viudo de una chica que se llamaba... o se apodaba la polaquita. Tenemos a su hijo Cayo, su contador, que como me comentaste al salir de la función, todo funciona como una gran metáfora, en realidad. Sí. Para hablar de un momento de la Argentina, que tal cual lo definiste, en que las posibilidades para las clases sociales medias y bajas estaban cambiando, digo, estaban siendo o por lo menos tenían la posibilidad de ser mejores. Sí. Pasó una cosa en la Argentina, un proceso natural, que es que mientras los países centrales se preparaban, esto es más de la novela que de la obra de teatro, pero bueno, como viene a cuento, los países centrales, a mediados de los años 30, que es cuando empieza la novela, no, bueno, la novela empieza en el año 30, exactamente. Se estaban preparando para la guerra. Entonces volcaban todos sus esfuerzos industriales en la carrera armamentista, y dejaron de exportar a los países periféricos, la Argentina era y es todavía un país periférico, dejaron de exportar productos industrializados. Y eso generó lo que se conoció en nuestra historia como proceso de sustitución, política de sustitución de importaciones. Entonces fue cuando en el conurbano empezaron a crecer los primeros tallercitos, algunos empezaban en el garaje de la casa, y después se fue expandiendo. A otros rubros también. Se fue, empezó la primera industria básica metalúrgica en esos años, ¿no? Pero Perón, Perón vio ese proceso y sobre ese proceso de industrialización de la Argentina, montó su proyecto político de industrialización del país con justicia social y soberanía política. La novela intenta ser una metáfora, y el empréstito, la obra de teatro también, más reducida, intenta ser una metáfora de este proceso de nacimiento, de transformación del país, o de una familia, en este caso de Porfirio Gómez, su desarrollo y su caída. Y su caída. Es decir, entonces es una metáfora del peronismo, se puede afirmar, es una metáfora de la historia de la deuda externa, porque escindir, separar a la historia argentina del endeudamiento externo es imposible. Es imposible. Arranca en 1824 con el empréstito de la Barriam Brothers que contrae Rivadavia, y dura, lamentablemente, hasta nuestros días. Y cien años más. Y cien años, y muchos más, porque esos son nada más que dos mil millones, pero estos los han endeudado monstruosamente, por muchísimo más que dos mil millones de dólares. Para mí es una gran tristeza, esto ha recobrado actualidad, cuando yo escribí La sombra cadenera de Porfirio, que ya el núcleo de lo que era el empréstito ya estaba incluido en la novela, la verdad que cuando hice referencia al tema del endeudamiento externo, el endeudamiento externo era historia, era un país desendeudado, la Argentina, libre de los condicionamientos que pretende imponer siempre el FMI internacional, bueno, lamentablemente esa rueda de la historia volvió atrás, y hoy la Argentina vuelve a estar endeudada. Bueno, justamente comentabas esto de que la obra se conecta con la deuda externa, y hablabas de que Norberto Galasso justamente decía que se puede contar la historia argentina solamente como lo hizo él justamente con la deuda externa. Sí, tiene un libro, es un título largo, no lo voy a recordar, mi memoria es frágil, pero que va desde la Barin hasta creo que la crisis del 2001, y siempre a través de los diferentes endeudamientos, políticas de endeudamiento externo que ha tenido, que ha sufrido la Argentina, porque endeudarte no es solamente endeudarte económicamente, que por supuesto que pagás, sino que es mañatarte, es sacarte poder de decisión. También lo está sufriendo toda la región, no solamente la Argentina, el Brasil, Lula, digamos, cuando uno tiene para los centros imperiales la arrogancia de querer sentirse un país soberano, industrializarse, abandonar el estado de la economía primaria, eso te lo hacen pagar muy caro. Lula está preso, acá tenemos también problemas con el poder judicial, amigos del poder político y del poder económico de facto, digamos. Bueno, estamos en problemas. Y retomando lo que decías de las representaciones, tanto en el préstito como en la novela, en una entrevista que te realizaron decías que el personaje de la polaca es una representación de una conciencia nacional, ¿no? Sí, claro. Porque a partir de su muerte, Porfirio Gómez empieza, convierte los burdeles en talleres textiles. Y en mi interpretación, la polaca también era una suerte de impulso de deseo y de salvación, ¿no? Porque ella estaba constantemente, todos los días, aconsejándole a Porfirio, estaba ahí con un espíritu de salvación. Entonces, además de representar esta conciencia de patria, una conciencia nacional, también me parecía que era una suerte de deseo y de salvación para Porfirio. Me parecía que eso representaba también. Sí. Sí, claramente la polaca es la representación a través del amor y de la pasión, ¿no? Porque eso está encarnado en la historia de dos personajes comunes, digamos. No tan comunes, porque que un tipo, ser amor de su mujer muerta puede ser. Para que le haga el amor, ya es diferente. Sí. Pero el amor siempre tenía algo de loco. Las grandes pasiones humanas y las pasiones patrióticas también son, tienen mucho de locura, ¿no? Perón también era un gran loco. Pero de los locos buenos, no de los locos destructivos. Y sí, sí, la polaca representa eso. Vamos a contarle al público que Porfirio Gómez fue proxeneta, hasta, bueno, se casa con la polaca para que le dé un hijo rubio como ella. Ella no le da un hijo rubio, le da dos hijos morochos como él, santiagueños de Papa de los Guaracos. Eso en la novela. En el empréstito le da un solo hijo. Y al poco tiempo, a pocos días después del parto, la polaca muere. Y ahí, a los pocos días comienza un romance entre el proxeneta y el alma de su mujer muerta, ¿no? Y eso, la aceptación de que amaba, porque el tema es el amor o el desamor. Sí. La aceptación de que él amaba algo, porque hasta ese momento no... En la novela se explica por qué Porfirio psicológicamente es así. En la aceptación de que él amaba, él necesita cambiar necesariamente su vida. No es decir, no, no... El amor de la polaca lo transforma a él. Y él transforma el resto de su vida. Entonces dice, bueno, yo amo a esta mujer, no puedo seguir sometiendo a la esclavitud de la prostitución al resto de las mujeres. Entonces se va al prostíbulo del Maldonado y ahí ordena su transformación en un taller, cueste lo que cueste, digamos. Pero además el tipo, cuando toma conciencia de eso, empieza a ver el futuro de otra manera. Y ve que la Argentina cambia, Porfirio Gómez se hace... Es un peronista natural, porque así como se dio el proceso de sustitución de importaciones, naturalmente en la Argentina, esta toma de conciencia de la parte de Porfirio Gómez también es un proceso muy natural. Él empieza a ver un futuro que antes no veía. Claro, eso es a lo que yo me refería con esto de que Porfirio también veía que el país acompañaba ese cambio que él sentía dentro suyo. Y creo que tiene que ver también con que Porfirio veía que las clases superiores daban el ejemplo también. Digo que la presidencia, que el gobierno daba ese ejemplo también. Y bueno, lo invitaba a él a mirar adentro a ver qué podía hacer para que esa Argentina saliera adelante. Sí, él ya había empezado con ese proceso de transformación antes, a mediados de los años 30. Pero el peronismo como que corona eso que él ya venía acompañando. Porfirio formaba parte de esa Argentina que se desperezaba después de centurias de derrotas. Era un país que quería ser, que quería tener un destino mejor. Y el peronismo fue la cristalización colectiva de esos sueños personales de Porfirio Gómez. Y era interesante también que en la historia que el que parece loco es Porfirio Gómez, o así lo ven todos, ¿no? Así lo consideran todos como un loco, como si fuera un loco. Pero en realidad la locura estaba... Es el único acuerdo, es el único acuerdo. Claro. La locura estaba en declararlo en ese estado, la locura estaba en lo que sucedía en el país, la locura era lo que quería hacer su hijo, que era desfinanciarlo, le proponía también que se endeudara. Digo, la locura tomaba un rol, tenía un peso muy importante en la historia. Sí. Puede ser que Porfirio Gómez tenga ese grado de locura linda, pero en todo caso era loco, no era estúpido. Porque le proponen para... Le dicen en la obra, en el empréstito, le dicen que para salir del monstruoso endeudamiento debe endeudarse. Entonces él dice, ¿pero cómo? Esto quiere decir que yo para curarme de una borrachera tengo que tomar alcohol. Claro. Que es el mismo truco de toda la vida. Te dicen, este gobierno y todos los... desde Rivadavia hasta acá, con todas excepciones de los gobiernos nacionales y populares que terminaron con el proceso de endeudamiento, siempre la excusa es la misma. Es decir, debemos, por eso debemos endeudarnos. Para salir de este... Entonces es el cuento de la buena pima. Este... Y lo debo repetir, más allá de... de los beneficios económicos para el prestamista, está el tema del disciplinamiento. Es decir, como vos me debés a mí, yo elijo tu destino. Vos no elegís tu destino. La dependencia también, claro. Eso, la dependencia es eso. Se consigue bien el endeudamiento externo. Porque como vos necesitas la plata que yo te doy para pagar los sueldos, para mantener el déficit fiscal, vos no necesitas la plata. Entonces yo te digo qué es lo que tenés que hacer. Es como un padre que, si yo te mantengo, mirá, entonces vamos a comer milanesa, no vamos a comer ravioles. ¿No? Pero los padres son buenos. Estos gobiernos son malos. Desde afuera nos imponen el destino. Entonces vos no te podés industrializar. El Brasil cometió, el Brasil de Lula y Dilma, cometió la irreverencia de convertirse en la octava economía del mundo. En una economía basada en convertirse en una potencia industrial. Bueno, se lo están haciendo pagar y muy duramente. Y muy duramente. Digamos, el poder imperial no soporta que una empresa como Odebrecht les hable de igual a igual. No lo toleran. No lo toleran. Y, digamos, voltear a Dilma, encarcelar a Lula, acompaña a un proceso retrógrado de la historia, un proceso de reprimarización de la economía del Brasil, volver a fabricar café y caucho. Ese es el destino que el centro imperial quiere para el Brasil. Y en la Argentina, cereales y soja y carne. Y eso es el destino que quiere el poder imperial para nuestro país. Y si queremos levantar la cabeza, lo pagamos caro. Es interesante tu mirada, Hugo. La verdad que también estaba pensando en una de las frases que se le dice en la obra, que es esto de, bueno, una especie de burla, de chiste. Yo creo que nunca nos tendríamos que ver independizados, dice, por ejemplo, en un momento. Y también tengo acá notado, por ejemplo, una frase que dijiste que me parece muy interesante, hablando de un país binario, que algunos somos, queremos ser parte y otros queremos ser colonia. Sí, sí. Eso es así. Hay siempre una tensión de proyectos cuando llegamos a hablar de El Dragón del Sur, si me invitan otra vez. Claro que sí. El Dragón del Sur, que es otra novela, yo digo que en la Argentina hay dos países que se miran de reojo. Y, digamos, uno que tiene como eje de su proyecto el movimiento nacional y popular, y otro de las clases dominantes que tienen además el colchón ideológico de algunas capas medias y hay aún también capas populares que los dominan ideológicamente porque, digamos, toda la formación que vos recibís en la Argentina, desde el sistema educativo hasta, bueno, el sistema de medios y acompaña el poder del sistema también el poder judicial, te llevan a no pensar. Es decir, nos acostumbran a no pensar. Tenés dos ideas, no podés relacionarlas. Yo le contaba el otro día a un amigo que es extraordinario de este... ¿Puedo contar una cosa por afuera? Sí, por favor, sí. Tengo un fiambrero amigo de este y del barrio que vende buena mercadería y a buenos precios, pero, claro, le empezó a ir mal estos últimos dos años, pero a punto tal que vendió muy barato el fondo de comercio este... y se va a vivir a San Luis, ¿no? Él me comentaba y él me reconoce que las cosas no le están yendo bien y que lo votó. Dice, yo lo voté, no lo voto nunca más, pero yo lo voté. ¿Y por qué te vas a hacer eso? Que gallas, ¿eh? Dice, y pues, bueno, pero no, está muy bien que digas que no lo vas a votar más. Dice, lo que pasa es que no tengo voto. El tipo ya me había contado que se iba a San Luis, y yo lo pongo como ejemplo práctico, de la incapacidad para relacionar algo que él está haciendo efectivamente, fácticamente, y su incapacidad para saber qué es lo que está haciendo. Dice, ¿cómo que no tenés voto? Dice, ¿cómo está yendo a San Luis? Sí. ¿Por qué? Y porque, mirá, mi suegro está pagando la casa, le quedan ocho cuotas, quiso adelantar para terminar de pagar el crédito y no se las dejan pagar. ¿Sabés cuántos son las cuotas? No, 50 pesos por mes. No, en San Luis vos te compras una casa a 50 mangos por mes. Esto es así. Dicho por un tipo que votó a Macri, ¿eh? No por Rodríguez Sá. No, no. Entonces, allá, la verdad, dice, viven mis suegros, allá no hay rutas, son todas autopistas, y es verdad, yo lo vi también, autopistas iluminadas. La gente vuelve maravillada de San Luis, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué no pensás, vos de alguna manera, estás votando a Rodríguez Sá, si vos decidís irte de Palermo de Buenos Aires, porque tenés una fiambrera, un negocio que funcionaba bien y que dejó de funcionar bajo la era Cambiemos, bajo la era Macri, y te vas a San Luis, de alguna manera, metafóricamente, estás votando a Rodríguez Sá. Yo no digo, no sé si Rodríguez Sá será candidato o no, pero le dije, mirá, acostumbrate, votá peronismo, por más que parezca una porquería, por más que parezca que somos una banda de forajidos, te va a ir siempre mejor si votás peronismo que si votás a estos tipos que son ruedecitos de ojos celestes, pero después te cagan como de arriba de un palo. Bueno, pero quiero decir, el tipo este tiene una opción de vida, de trasladarse, dejar todo acá e irse a San Luis y dice, no tengo a quién votar, y los manos flacos andan psicólogos. Muy interesante, Hugo, el planteo, la verdad que hacía falta que alguien lo explique en esos términos, la verdad, para mí. Si le parece, vamos a un breve corte, recargamos el agua y volvemos a conversar con Hugo Barce sobre Las sombras cardinales de Porfirio, esta novela de 2015 y El empréstito, esta obra de teatro dirigida por Alfredo De Vita, que está los sábados y domingos a las 19 horas en el Teatro Carlos Carela. ¿Te parece bien? Sí, yo le cito para el 1845, así un tiempo. Me parece bien. Ya regresamos. Comunicate con La Expiación WhatsApp Mensajes al 15 5 765 2768 o llamanos al 4 951 3 1 3 9 Y justamente nos quedamos pensando en el corte aquí charlando con Hugo Barcia, como bien dije, conversando sobre las sombras cardinales de Porfirio, esta novela del 2015 y sobre el empréstito que está los sábados y domingos a las 19 horas a las 18.45 en el Teatro Carlos Carela con dirección de Alfredo De Vita y la verdad que es muy interesante escucharte hablar, creo que ambos nos debemos aprender mucho de tus análisis y de tu manera de ver la realidad y las cosas. Muy interesante escucharte hablar y bueno. Muchas gracias. La verdad que me gustaría volver un poco a la obra, digo, lo interesante es una espectadora, una lectora de la novela y una espectadora de... Así que también me gustaría conocer la opinión de ella. Claro, no, la obra maneja un lenguaje, un humor, bueno, momentos grotescos que me parece extraordinario y es muy nuestro y bueno, por ejemplo, dice, le voy a contestar para que no vea que me quede sin la baraja, sin baraja. creo que en especial por ejemplo hay un momento cuando este hombre le habla al público, digo, también con una especie de pudor pero también con orgullo de ese cambio, ¿no? que implica haber visto el momento justo en el cual transformar la realidad de mujeres que estaban esclavizadas en personas con dignidad, digo, también. Bueno, eso me parece muy interesante es un discurso que le hace a sus trabajadoras despidiéndose porque ya está en agonía. Conmueve la orden. Sí, está por morir y bueno, lo último que hace es hablarle a sus trabajadoras y dejarle venencia a la fábrica. Sí, bueno, creo que en ese momento en el que él dice ese monólogo que le habla a las trabajadoras como uno como espectador te interpela también de alguna forma te genera una mezcla de sentimientos, de emociones y también me quedaba con una de las frases una de las cosas que él le dice también a las trabajadoras que es ustedes mejor que nadie saben lo que es ganarse el futuro con el trabajo de sus propias manos desconfíen de toda riqueza que no venga generada desde el trabajo. Claro, la última frase fue la que me quedó después de salir de la obra creo que fue la frase que más me impactó y me quedó resonando en la cabeza y el monólogo que hace en este caso bueno, Porfirio Gómez al final creo que tiene una fuerza increíble Sí Sí, porque es el tiene fuerza tiene fuerza porque tiene bueno, no es tan mal que lo diga yo pero le he tratado de dar toda la pasión posible porque el tipo por las cuestiones políticas y por cuestiones humanas también le está dando un mandato histórico y político a sus trabajadoras no les está dejando solamente algo material que es digamos dos fábricas sino que les está dejando una conciencia y él les pide no retrocedan nunca ni un solo paso y y desconfíen de los que le vengan a decir que las finanzas pueden reemplazar a la riqueza que viene del trabajo él dice este la timba financiera nunca puede reemplazar las finanzas nunca pueden reemplazar a la riqueza que viene del trabajo porque lo que no viene del trabajo seguro que muere en la miseria y si nosotros reflejamos o vemos o repasamos la historia nacional y la actualidad nacional lamentablemente vemos que es lo que producen estos gobiernos que que endeudan al país monstruosamente hoy yo leí una cosa en los medios que me que me ló la sangre que me paralizó el alma el jefe de la policía bonaerense hoy dijo que la principal causa del delito en la provincia es el robo común el robo del que tiene hambre del que sale a robar porque no tiene para llevarle un pan a su hijo porque tiene hambre el mismo es decir la mayor la mayor tarea de la policía bonaerense es combatir ese delito yo digo generar hambre es un delito tener hambre no es un delito volvernos la metáfora de la prostitución con todo el respeto que merecen las trabajadoras del sexo es la metáfora del atraso tanto en la obra en el empréstito como en las sombras cadenas de porfirio y nos han empujado otra vez a la prostitución del atraso y la miseria como además ellos gobiernan la provincia de buenos aires es muy difícil que nosotros nos enteremos que es lo que está pasando por ejemplo en José C. Paz porque los medios salvo cuando le suelten la mano porque en algún momento Clarín y el sistema del resto de los medios concentrados les va a soltar la mano porque ya el payaso no los va a hacer reír y le va a soltar la mano pero mientras tanto en el medio en el trayecto hasta el final de este gobierno bochornoso la gente se muere de hambre pero no es una metáfora por más que yo sea escritor esto no es una metáfora esto es una tragedia que sucede en realidad la gente muere muere de hambre muere por falta de atención médica muere por falta de medicamentos la gente se muere la pobreza mata bueno, difícil seguir después de de lo que acabas de decir Hugo y vos justamente tenés en cuenta siempre las pasiones y los odios como bien dijiste en una entrevista sobre el empréstito las pasiones y los odios en tus novelas y es difícil después de lo que acabas de decir pero ¿por qué considerás que el peronismo por ejemplo tiene que estar presente en tus novelas? ¿por qué considerás que este tipo de mundo este tipo de esta manera de ver el mundo esta manera de ver nuestra realidad tiene que estar en tus novelas? yo solamente escribo cuando tengo algo que decir no soy un escritor profesional porque no quiero serlo porque no quiero serlo para mí no es un oficio común sino sería carpintero plomero o odontólogo para mí escribir es un estado sublime del espíritu entonces tengo que hablar de las cosas que a mí yo escribo sobre mis pasiones sobre mis amores y sobre mis odios y ahí dentro está el peronismo digamos yo siento que si no escribo sobre estas cosas además de la manía que tengo yo y la obsesión por tratar de contar cosas nuestras yo tengo un tema con el tema de los contenidos pero termino si yo no escribo si no hay por lo menos si mis obras no rozan de alguna manera el peronismo yo creo que estoy escribiendo una pavada y odiaría escribir pavadas prefiero no escribir y con respecto al tema de los contenidos en general porque bueno digamos que no todas las películas de Fabio hablaban sobre el peronismo algunas sí pero otras no pero yo digo hay una trilogía de tipos o menos manzi Hugo del Carril Fabio que yo tomo como ejemplos en cuanto a los contenidos no hay nada que hayan hecho o escrito estos señores que acabo de nombrar que no tenga que ver con la argentinidad vos podés revisar cualquier película de estos muchachos en el caso de Manzi o de Hugo del Carril bueno además eran cantores de tango y un enorme poeta homero todo lo que hicieron fue argentino todo lo que hicieron fue nacional no podés hablar del París de la posguerra pero nosotros somos un país tan atravesado por la colonización cultural que yo creo que un creador argentino un creador nacional no todos los argentinos son nacionales Macri es argentino y no es nacional tampoco es un creador es un instructor cometeríamos un crimen de lesa creación si no transmitimos y no creamos sobre personajes reconocibles nuestros porque no se puede querer lo que no se conoce entonces cuando hizo Juan Moreira no estaba haciendo peronismo pero Juan Moreira era un personaje nuestro reconocible gatica necesitamos necesitamos para romper las cadenas coloniales que nos atan al atraso escribir sobre nuestra realidad porque si no vos vas al televisor o a cualquier cine y vas a ver que el 98% de las películas que vas a ver ahí salen de Hollywood estoy podrido de ver la bandera yanqui porque en cada película por ley sale la bandera yanqui estoy podrido yo quiero ver la celeste y blanca cada vez cuesta más cada vez cuesta más y en el caso de de la novela las sombras cardinales de Porfirio y en relación al empréstito como fue para vos la experiencia de adaptar la novela a la novela eso lo hice eso me lo pidió el director que leyó el dragón del sur y las sombras cardinales de Porfirio y me dice escribirme una obra de teatro este con cualquiera de las dos novelas yo pará loco yo no soy dramaturgo este entonces me lo dije bueno no soy dramaturgo pero soy peronista y no voy a dejar no voy a dejar de salir a la cancha acá es un desafío salgo a la cancha si después me golean me golean pero nadie va a poder decir que yo no me animé si me animé salga Pato Gallaneta yo salgo jugar al partido hice primero otra obra que se llamó La Urna se llama La Urna que es más chiquita con menos porque yo yo tenía que adaptarme al lenguaje que no es fácil porque digamos los novelistas tenemos el problema de la extensión digamos podemos escribir indefinidamente en total puedes escribir La Guerra y la Paz que tiene 1700 páginas o escribir qué sé yo el extranjero que tiene el 98 no importa las dos son novelas pero quiero decir no tenés problema de espacio en cambio en una obra de teatro sí y entonces aprendí este yo descreo de los cursos yo soy bastante caótico en ese sentido nunca fui un taller literario este jamás fui a aprender teatro ni ni un cinematográfico pero me animo a cualquier cosa qué interesante eso me animo a cualquier cosa siempre salen las cosas porque también es interesante el proceso que uno imagina los personajes y después van tomando forma con los actores ¿no? bueno eso es maravilloso este y eso el teatro tiene en ese sentido le da al autor una posibilidad que que la novelística no porque vos leíste las sombras de Porfirio vos a miel leíste el dragón del sur y vos me podés contar en todo caso algunos días después qué te pareció cuando lo leíste pero yo no vi mientras vos lo estabas leyendo no te vi si vos te emocionaste me podés contar la lágrima pero no no voy a si la lloraste no vi esa lágrima yo en el momento que se derramaba por tu mejilla en cambio en el teatro como a mí no me conocen yo me mezclo entre el público y los escucho y los veo llorar en el momento eso es eso es impagable eso es impagable es la retribución en el momento de todo el esfuerzo claro es en tiempo real eso es extraordinario qué lindo eso es extraordinario yo noto al costadito del libro si vean mi dragón del sur está todo notadito costado con lápiz hubo tal como te comenté cuando me has invitado gentilmente para regalarme estos dos ejemplares es un placer para mí tenerte para nosotros en el programa quiero hablar por mí esperamos nuevamente que vengas a profundizar el dragón del sur y quizás seguramente volvamos a las sombras cardinales de Porfirio así que por mi parte es un placer que estés acá sí, para mí también para mí también me apasioné es decir que me gustó mucho me sentí muy cómodo qué bueno eso este en serio no me sentí muy cómodo han preparado de este reportaje hacen le rinden culto al oficio del periodismo ustedes porque hacen lo que no se hace habitualmente a veces te hacen un reportaje entonces te dicen bueno ¿de qué trata el libro? o sea compré yo ya lo conté no pensé en el resumen no además pedirle un novelista que resuma lo puedo hacer porque también soy periodista pero es como una falta de respeto quizás léelo y acá se nota que han visto la obra desde ya y también que han leído y han hecho sus anotaciones gracias por por el culto que le rinde al periodismo una una profesión que está en vías de extinción lamentablemente gracias a vos y sumar a esto de de al finalizar de la obra que también quería comentarte que es lindo ver cuando uno cuando termina la obra ver cómo reacciona la gente también ver el debate que se produce cómo lo recibe ver las emociones como vos decías es lo más lindo y es impagable también te quería decir una de las frases que dijiste en una entrevista que tiene que ver con esto de de darle el cierre a la obra ¿no? el arte tiene que poner en debate cosas que hacen generar conciencia nacional absolutamente me pareció maravilloso sí eso es para mí imprescindible está unido con lo que dije de la trilogía de de Manzi Hugo del Carril y Fabio hay otros más pero estos hicieron cine para mí es imprescindible digamos nosotros tenemos que interpelar al público para hacerle pensar a ese fiambrero de mi barrio que tiene que sumarse al que no tiene que estar al margen del proyecto nacional y popular sí porque estar al margen del proyecto nacional y popular va a dañar su proyecto personal va a tener que cerrar fiambrerías yo no quiero que cierren fiambrerías no quiero que cierre el negocio de ningún comerciante quiero que el argentino medio el argentino más humilde tenga para salir a comprar una pizza para ir a ver un espectáculo teatral para ir a ver un partido de fútbol igual que mi compañero estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado que hayas venido y poder compartir tu análisis tus palabras creo que aprendimos mucho con tus palabras y agradecerte nuevamente por estar acá con nosotros el agradecido soy yo volveré claro que sí para profundizar el dragón del sur nuevamente el nombre de la obra el empréstito que está los sábados y domingos a las 18.45 estar ahí en el teatro Carlos Carela bueno y Bartolomitre 970 970 y Bartolomitre 970 y bueno las hombres cardinales de Porfirio 2015 bueno también que lo pueden conseguir ahí por las por las librerías sí ediciones con regidor un saludo a la familia Pampín así que bueno gracias Hugo nuevamente gracias por visitarnos gracias Checho por el aguante que se nos fueron unos minutitos nada más nos despedimos hasta la semana que viene que tendremos una entrevista con Luis Longhi sobre Enrique Enrique que se presenta en Teatro de la Comedia los domingos a las 18 horas así que aquí estaremos para transmitir la entrevista por FM La Boca y con esto nos despedimos y será hasta el jueves que viene a las 20 horas en La Expiación pensando la noche en la noche de ayer en la noche en la noche en la noche en la noche Gracias por ver el video.